Cada vez que llega el 11 de septiembre, reviven en los norteamericanos y ciudadanos del mundo los momentos de angustia que marcaron esa fecha del año 2001. Y es que esos acontecimientos derivaron en cambios a nivel mundial. 21 años después de esta patídica fecha, fuimos al lugar en donde estaban las Torres Gemelas. Aquí perdieron la vida cerca de 3.000 seres humanos. Esta es una zona convertida ahora en monumento memorial. En las visitas a la ciudad de Nueva York resulta inevitable, necesario si se quiere, venir hasta este lugar en donde hace 21 años sucedió una de las tragedias más grandes en la historia reciente de la humanidad. Por supuesto no se trata de un sitio que encaje en la definición de turístico, puesto que las normas de respeto son estrictas. En el lugar donde estaban las torres derribadas por los terroristas, se construyó hace algunos años dos grandes piletas en las que fluye sin final una corriente de agua. En los bordes están grabados los nombres de los fallecidos. Actualmente el One World Trade Center es el edificio principal de este complejo. Es el séptimo rascacielos más alto del mundo. En los días de nuestra visita se analizaba el posible cierre por cuestiones presupuestarias del Museo de las Víctimas del 30S, en donde se exhiben objetos que recuerdan a las víctimas y todo lo que aquí ocurrió. El museo en memoria de hombres, mujeres y niños que perdieron la vida en aquel terrible acto de barbarie del 9-11, se acuerdan de aquel, del 2011, no, 2001, perdón. Tiene tres alas y lo que vamos a ver adentro pues va a ser antes de la caída, o sea que cómo eran las torres gemelas antes de la caída. El día de la caída que lo que pasó el 9-11 del 2001 y después de la caída cuando se cayeron las torres, ya recogieron escombros y todo eso. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.